Hola, soy Andreas de Kemper. Hoy estamos en el campo y me gustaría darles algunos consejos para configurar y optimizar el cabezal. Estas son las puntas divisoras de los tambores de alimentación de la máquina 460 Plus, pero esto también aplica para los modelos 475 Plus y 490 Plus. Pueden tener problemas si las puntas divisoras no están configuradas correctamente, como por ejemplo en este caso, el espacio entre el tambor de alimentación y esta punta divisora es demasiado grande, y ahora pueden ver el impacto que causa. El rastrojo es bastante alto y está cortado de manera desigual. Eso se debe al ajuste de las puntas divisoras. Por ello, deben verificar su posición y ajustarlas correctamente. La configuración en esta fila es correcta y pueden ver la diferencia entre esas dos filas. Este tipo de problema puede ocurrir debido a una selección de marcha incorrecta. La longitud de corte de la picadora es demasiado alta en comparación con la velocidad del tambor. Esto puede provocar que se rompa el flujo de cultivo y que el material permanezca en el cabezal. Por ello, se deben seleccionar coordinadamente la longitud de corte de la cosechadora y la velocidad del cabezal. Una longitud de corte corta debe utilizarse con una baja velocidad del cabezal, y una longitud de corte larga, con una mayor velocidad del cabezal. En este caso tenemos el problema opuesto. La longitud de corte es demasiado corta y la velocidad del tambor es demasiado alta. Esto también puede llevar a que se rompa el flujo de cultivo. Asegúrese siempre de que la cosechadora y el cabezal estén configurados en consecuencia. Cuando el maíz es demasiado largo o las hileras son demasiado estrechas, la barra puede tirar de las plantas de la otra hilera, y éstas pueden acumularse en la barra. Para evitar este problema, puede instalar este tubo guía. Debe ajustar la altura, de modo que quede en el medio, entre este soporte y este tubo. Ahora las plantas se quitarán antes y no se acumularán en la esquina. Este tipo de problema puede ocurrir si el cultivo es muy delgado y las plantas se rompen fácilmente. Las plantas se acumulan en fardos que pueden obstruir el flujo del cultivo. Por consiguiente, puede actualizar el cabezal e instalar esta barra guía. Evita que las plantas queden colgadas del soporte medio. Si tiene problemas con la separación del flujo de cultivo en esta parte del cabezal, estas mejoras en el transporte transversal se pueden adaptar. Estas son láminas que simplemente se atornillan en los tambores de alimentación hacia izquierda y derecha de los cabezales. Si tiene el problema de que todo un lado se detiene en el campo o ya no arranca cuando enciende el cabezal, entonces puede ser que el problema no esté en el embrague o en la transmisión, sino en los rotores de cuchillas debido a que algún objeto se atascó en el rotor desde abajo. Cuando un rotor está bloqueado, todo el lado deja de girar. Antes que nada, intente girar cada rotor manualmente para ver si se mueve libremente. A veces no giran porque se les ha clavado una piedra o una mazorca de maíz. Si todos los rotores giran libres, el problema podría ser el embrague. Gracias. 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 Gracias.